Hoy empieza el Año Nuevo Chino, una festividad también conocida como la Fiesta de la Primavera, fiesta que tiene cerca de 3.000 años de antigüedad. En la provincia de Castellón se calcula que viven alrededor de 1.500 chinos. Lamentablemente este año y debido a la emergencia sanitaria se han suspendido todas las celebraciones. Por cierto, el horóscopo chino dice que 2021 será el año del buey de oro, un tiempo propicio para sectores como la agricultura, la mecánica y, qué curioso, también para la farmacia. Bienvenidos a este informativo especial de Castellón y provincia. Empezamos. Abrimos este informativo desde la localidad de Almasora. Hace ya dos semanas que entraron en vigor las medidas de cierre perimetral de dos ciudades, Castellón y Vila Real. Y con algunas excepciones, los vecinos de ambas ciudades han cumplido todas las medidas. Hoy nos hemos hecho la pregunta, ¿qué se puede hacer durante un fin de semana en una ciudad confinada? A partir del cierre de las ciudades más pobladas de la provincia, las autoridades se han encontrado con aglomeraciones puntuales en espacios abiertos. Y es que una climatología más benigna ha beneficiado los paseos y las salidas. Son muchas las personas que aprovechan para practicar algún deporte o pasear. Playas, la popular ruta del colesterol en Castelló, espacios naturales como Montaña Negra, el camino de la ermita de Vila Real, son algunos de los lugares más populosos durante estos dos fines de semana. Por ello, ambas localidades están habilitando nuevas vías y así evitar aglomeraciones puntuales. La capital ha anunciado esta semana, tras la reunión de su Centro de Coordinación Operativo, que a partir de hoy reforzará la vigilancia en algunas zonas para evitar aglomeraciones en horas puntuales. Incluso estudia también la posibilidad de habilitar más espacios peatonales cerrando algunas vías urbanas al tráfico, tal y como ya hizo en la desescalada de la primera ola. En la misma línea, Vila Real ha habilitado ya el arcer sur del camino ermita como uso exclusivo de peatones para el paseo seguro de los mismos durante el cierre perimetral del fin de semana, una zona delimitada por conos de seguridad que separa el arcén de la calzada. Los expertos en salud recomiendan estas salidas por sus múltiples beneficios. ¿Habías escuchado la frase, por qué quieres ir allá cuando todavía no has estado aquí? Me encanta. Y es que este confinamiento nos da una doble oportunidad. Doble, por un lado, para el reencuentro contigo mismo, una introspección, y por el otro lado, un reencuentro con tu entorno más cercano, con tu ciudad. De hecho, desde mi despacho, desde H&H Bienestar, proponamos la buena nutrición y, por otra parte, la actividad física y ejercicio. Y esa actividad física puede resumirse en una que es de las mejores. ¡Caminar! Por eso mi recomendación es darle un repaso a Castelló. Saludos saludables. ¡Chao! Castelló pide al sector de la hostelería seguir ayudando y doblegar la curva de la COVID. El concejal de actividades, Jorge Ribes, y la concejala de turismo, Pilar Escuder, se han reunido esta semana con empresarios para informarles sobre las nuevas ayudas de este 2021. Ayuntamiento de Castelló, Asociación de Hosteleros, Restauradores y Profesionales del Ocio Nocturno y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo han mantenido esta semana un encuentro para valorar la situación frente a la pandemia. Durante la reunión, responsables municipales han trasladado a los empresarios de hostelería que este 2021 el consistorio abrirá una nueva línea de ayudas similar a la de 2020, que entonces ya alcanzó los 1,4 millones de euros. Asimismo, el plan Resistir distribuirá 5 millones y medio de euros en ayudas autónomos y pymes. Nos hemos reunido con ASOCAS, la Asociación de Hostelería de la Ciudad de Castellón, a fin de explicarles las medidas sanitarias que se están tomando, justificarles y sobre todo agradecerles su compromiso en este momento tan difícil. También para plantearles todas las subvenciones que dentro del plan Resistir hoy muy pronto podrán solicitar al ayuntamiento y poner en común iniciativas que por ambas partes, tanto por el Patronato de Turismo como por la propia asociación y los hosteleros, necesitamos revivir la hostelería de Castellón, la gastronomía que es fundamental para todas aquellas personas que nos visitan y disfrutan de ello y por eso, además de una campaña de marketing, planificamos y lanzaremos muy pronto una plataforma, Gastrelló, que querrá ser el revivir la gastronomía de la ciudad de Castellón, importantísima sin duda para todos nosotros. Desde la plaza Pere Cornel de Almasora hablamos con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Santiago Agustí, sobre varios temas de actualidad. El primero es que está a punto de salir las bases para inyectar los primeros 649.000 euros para las ayudas a los negocios más castigados por la pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues en primer lugar, muy buen día y conforme tú indiques, pues bueno, estamos trabajando ya en lo que es la elaboración de las bases que el Ayuntamiento traerá, esperemos a finales de la semana que ve, el que es la suya publicación, pero evidentemente en el término más cort posible, inyectar esos 649.000 euros en todas aquellas actividades que, como sabes, a través del plan Resistir, paréntesis de la Generalitat, cofinanciar, digamos, a tres bandas, Generalitat, Diputación y Ayuntamientos, pues que pueden llegar a los beneficiarios que, evidentemente, es la gente que en este momento, por el tancamiento de las actividades y aquellas actividades que también la Generalitat ha diagnosticado como actividades que han tenido una merma económica, pues pueden hacer esa inyección. En esas líneas estamos trabajando desde que se va a publicar, haciendo todo lo posible desde el punto de vista administrativo y presupuestario, y también, alhora, estamos ya intentando elaborar e identificar otras actividades que no están ni esos TNAE ni esos epígrafs de IAE, pero también un poquito más de posterioridad, pero sin ser tan poca que se demoren el tiempo, pues poder también incorporar diners ya de recursos ordinarios de l'Ajuntament para poder también arribar a otros col·lectivos. También dos muy buenas noticias de esta semana son para la educación. Y hay dos colegis que, por fin, tendrán, resoldrán también una situación ya con mucho tiempo saturada. Sí, bueno, fundamentalmente, conforme tú dices, buenas noticias, ¿no?, porque dins del panorama y del contexto, ¿no?, que, por desgracia, pues, obviamente, no estamos viviendo en una situación de grandes noticias, pero en este caso sí que las infraestructuras educativas, a través del plan edificante y toda la gestión, que, evidentemente, le corresponde a los ajuntamientos, pues, fa ya posible, están los técnicos, en este momento, estudiando las diferentes ofertas que se han presentado en las dos construcciones, estamos hablando de la construcción del col·lectivo de Baixador Beltrán, de 6,1 miliones de euros, y la construcción, también, del CEIP Santa Quitéria, del 4,1, en cuanto a los técnicos ya se han evaluado desde el punto de vista económico y técnico, las diferentes ofertas, creo que van a ser seis empresas las que se han presentado a la Baixador y dos las que se han presentado a Santa Quitéria, pues, la nuestra ilusión, evidentemente, es ya poder hacer la adjudicación y, cuando antes, como siempre, volver a las obras, que son el motivo final de esperar que esa tan ansiada renovación en las infraestructuras educativas arribi a un municipio que, prácticamente, mantenía el 50% de las infraestructuras o en barracones o en instalaciones que no eran las más adecuadas para la comunidad educativa. Claro, porque recordemos que una de estas escoles estaven encara en barracones y la otra parece que se tirará toda para comenzar de nuevo. Si tenemos el centro de Santa Quitéria, que también porta un procés igual en cuanto a los años, ya son muchos los que porta en barracones, pero por lo tanto, el primer col·legio de Santa Quitéria, que es de una línea, ya per Fiburá, después de acabar del que te comentaba, ese proceso, ya lo que son las certificaciones y el proceso de construcción, vamos a cerrar la página, también, que va a ser una gran noticia, del Regina Violán, que era l'altre centre que manteníem en aules prefabricades, también molts anys, i l'Ambaixador Beltrán sí que és un col·legio que, encara que ese sí que comporta, diguem, un canvi en la seva ubicació, transitoriamente a barracones, pero evidentment serà només per tal de poder actuar en la mateixa parcel·la, que és la que en este caso tindrá en lloc l'ampliació del col·legio Ambaixador Beltrán. Ahora, eso también se unís, porque la verdad es que el plan edificant, para nosotros, a nosotros ha sido un repte, una buena noticia, que también está ahí, que d'alguna manera se lliga a les infraestructures, que és la licitació de la redacció del projecte de l'Institut Álvaro Falomir, que en este caso sí que es cert que estem encara en eixa fase inicial de poder iniciar lo que es la adjudicación, la previsible adjudicación dels treballs de redacción del projecte, pero en este caso estamos hablando de 10,1 millóns de euros, amb lo cual el resum y la suma es ben fácil, més de 20 millóns de euros se inyectarán a través de edificant en el municipio de la Masora. Moltes gràcies, molt bones notícies. Continuem. La parroquia del Carmen de Castelló ofrece catequesis de primera comunión online para que los niños y niñas no pierdan el curso. Los catequistas de comunión de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Castelló se han aliado con las nuevas tecnologías para facilitar a los niños y niñas que se están preparando para recibir la primera comunión sus clases. El proyecto se inició en marzo de 2020 y se prolongó hasta el mes de mayo. Los catequistas crearon un canal en YouTube llamado Catequesis Online Castellón, donde colgaban un mínimo de dos vídeos a la semana con diferentes temas de catequesis. Incluso han creado un perfil de Instagram, Catequesis Castellón. Los datos tan pesimistas de esta nueva tercera ola en la ciudad de Castelló han obligado a los catequistas a paralizar las sesiones presenciales y retomar las clases online. Incluso han preparado cajuts o yincanas online para hacer más atractivas estas actividades. Lo fundamental, lo primordial hubiera sido poder celebrar presencialmente porque es como la liturgia realmente tiene sentido. La catequesis, por supuesto con la catequesis ha sido fundamental. A los más pequeños les han mandado la mayoría de las parroquias materiales, vía mail, por ejemplo, que han tenido que realizar y compartir con sus padres, recuperando la iglesia doméstica que es el primer lugar de transmisión de educación en la fe. Con los más jóvenes se han podido realizar conferencias online donde más en directo y vivamente se ha podido compartir con ellos las catequesis que otras veces tenían en la parroquia. Solo recordar que es fundamental y lo seguirá siendo esta forma de transmitir la fe por medios telemáticos, pero que lo fundamental y lo principal es la presencial, el poder celebrar presencialmente unos junto a otros y que las catequesis sean la transmisión de persona a persona para que los jóvenes, los niños, se encuentren con el Señor Jesús. Pues nosotros somos un grupo de jóvenes catequistas de la parroquia del Carmen de Castellón que pertenecemos al Movimiento Juniors y lo que buscamos con esta iniciativa es que, aunque se haya suspendido la catequesis y ya haya suspendido en marzo por la situación de la pandemia, que los niños sigan teniendo una forma de prepararse para tomar la primera comunión y que así no pierdan la continuidad de lo que eran las catequesis. Y es una forma de que sigan escuchando y aprendiendo y jugando a la vez. La artista castellonense Rosana Zaera acaba de terminar una pieza que realizó durante el confinamiento. Una pieza a la que más le acompañan unos versos inspirados, bellísimos, un poema que refleja la pieza. La obra es algo así como un fanal de cristal y en su interior se ve una pequeña mesita de hierro y sobre ella un búcaro, un búcaro en el que aparece un ramo hecho con hojas secas de donde penden algunos corazones, corazones elaborados en cerámica y pintados. La obra nos habla de la resiliencia, de la capacidad que tenemos de levantarnos una y otra vez, de recoger nuestros propios pedazos y de recomponernos y de hacer de ello algo hermoso. Cuídense, hasta pronto. Gracias por ver el video.